y huyen del asalto fallido y fracasante y 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 como puntos de estilo bonificaciones puntos de estilo una una puta fe caído en desgracia trofeo ganado siguiente detalles mosquetero victoria luchador no sé qué tal siguiente el rey demonio origen era mucho más poderoso de lo esperado Dante está entre la espalda y la pared o entre la espalda y la pared como diga uno y le gritanero que huye mientras pueda mientras tanto una grotesca horda demoníaca avance hacia la superficie y vineros se ven obligados a emprender la retirada Capcom present un periódico otro periódico y 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 ¿Qué es mi padre? ¿Qué es mi padre? ¿Qué es lo que se ha dejado con mi madre? No hay nada de amor. No creo que no es un padre que me ha gustado. Bueno, para mi profesor, ¿no? 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 ¿Nom? Sí, ¿no? ¿No? ¿Señuelo? ¿Nom? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es eso? ¿Como? ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete! 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 Para nada, flipado, el tema esto deja a quita la altura del betún este juego no probé fumar y orcibarrillos pero los usamos para ir de guays doble moral débil me cry 5 5 huy tío qué pasamos Han ido a escoger cabezas rollo mosca Que dan bastante de asco Obviamente he hecho adrede Pero uff Madre de Dios Joder con una furgoneta multiusos Maldito manco estupido Como Mira Maldito manco Maldito manco ¿Dónde se saca este brazo? Esa es Que se saca el horeo Consejo Los devil breakers De nico son muy frágiles Y si rompen, se absorben daño por ti Aprende cuándo usarlos con moderación y cuándo desatar su poder ¿Qué coño es un Devil Breaker? ¿Puedes cambiar tus Devil Breaker en la pantalla de personalización? Cambiar... ¿Qué pasa? Pulsa círculo para ejecutar un ataque especial ¡Devil Breaker! Recibir daño al ejecutar Este ataque destruirá tu Devil Breaker Cargar un ataque lo potenciará Pero también hará que rompa el Breaker que lleve ese equipo ¿Cómo? ¡CRACY! ¿Qué pasa? ¡Devil Breaker! ¡Hajaja! ¡Ah! ¡Oy! ¡Ese malvado! ¡Es un peligro! ¡Yo sí, no te lo he hecho! Pulsa R1 y diga también en el salto. El Snatch te permite arrastrar enemigos que hayas fijado. No podrás arrastrar los enemigos pesados, pero puedes hacer que te tire hacia ellos. puedes arrancarte el débil breaker para provocar una explosión que te ayudará a salir de situaciones difíciles e incluso evitar ser dañado esto ya son muchos y muchas cosas como recoger débil breaker recoger pero a ver puedo fijar hasta coger el tranquillo esto cuidado qué pasa crisálida de carga carves y en pulsa roja qué hace de pinta de que va a explotar eso que está haciendo porque huye a mamá mamá como qué es esto no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Muchas! ¡Muchas!